Como Ronaldo, Angarita Núñez, de 19 años de edad, fue identificado uno de los cuerpos que permanecen en Medicina Legal Barranca Bermeja, luego de ser reportados por las autoridades como muertos en desarrollo de operaciones militares realizadas en el sur de Bolívar. Pese a la edad del identificado, la apariencia de la fotografía lo muestra como un niño, puesto que en el cotaje dactilar aún registra con tarjeta de identidad y no cédula de ciudadanía, que debería tener, según la edad de este joven oriundo de la vereda Moralito, en Morales, sur de Bolívar. Las autoridades aún no logran identificar el cuerpo del otro hombre que murió en este enfrentamiento con la fuerza pública en zona rural de Morales, en el sur de Bolívar.